hola a todos qué tal en esta ocasión vamos a destrozar viene y va de fito y fitipalis esta canción me lo ha pedido bajo tron que me ponía en comentarios que a ver si le puede echar una mano con esta canción porque está empezando con una banda que hace versiones de fito y bueno pues desde aquí desearle mucha suerte y a ver si en un futuro le puedo ver tocar y nada pues vamos con las particularidades de la canción la primera nos la encontramos en la primera parte cantada en el verso que vamos a encontrar este simbolito que os pongo por aquí que esto significa que son notas muertas las notas muertas son las que tocamos con la mano derecha que suena el toque pero con la izquierda no hacemos presión dejamos la cuerda muteada entonces vamos a acompañar los golpes de bombo pero no vamos a no van a sonar sólo va a ir muteado ya luego el resto pues las tocamos bien y luego considero también importante que marquemos bien los silencios para que el ritmo de bajo pues se entienda bien vale luego vamos a encontrar también alguna pequeña frase que bueno como en otros vídeos pues ahí va a parar os aprendéis cómo va la frase y ya seguís tocándola y nada pues ya dicho esto pues vamos a coger los auriculares y a darle mucha caña no e 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